Voz de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Cuando recargas en récord siempre estás conectado. Recarga en nuestros puntos de venta tu operador favorito de datos o minutos. El número 8 en la primera balota. El número 5 en la segunda balota. El número 1 en la tercera balota. Y el número 4 en la cuarta balota. 8-5-1-4. 85-14 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 85-14. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano. En el municipio de San Antero, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.